Arnold Senejer y Linda Halmington estarán en la San Diego Comic Con. Hollywood reporta comunicado que las estrellas de la saga Terminator estarán en la San Diego Comic Con el día jueves 18 de julio a las 11 am estarán en el panel de Terminator Dark Fate. es probable que lancen un nuevo trailer de la película. estaremos atentos a todas las noticias de la Comic Con. Gracias. Gracias. Gracias.